Bueno, bueno, estoy cocinando un poquito de habas, esta de aquí, un poquito de yuca, aquí, una olla y un poquito de arroz. Bueno, este tiene un aroma exquisito. Voy a hacer una tortilla de habas, con un poco de huevo y habas. Aquí tengo los huevos preparados, les echaré ahí a las habas cuando el agua se evapore y haré una tortillita de huevo. En un ratito, mira, se hace la comida. Un saludo y hasta la próxima receta, amigas y amigos de Canal de Ibiza, Youtube. Un beso de Gabriel. Chau! Chau! ¡Gracias!